Hola amigas, soy Evelyn Makeup. Esta mañana tengo a Finaméndola. ¿Se recuerdan que la semana pasada les había dicho que les iba a hacer el envejecimiento con este grandísimo actor italiano? Busquen en internet, así se enteran de quién es mi personal fantástico. Prácticamente hoy tengo a Miquela, que me va a ayudar. Ella no es de la... no maquilla, digamos. Pero ella va a ser mi mano, así aprendemos cómo se hacen las cosas. Producti. Lattici es látex. Porque no se dice látex en italiano, la realidad es látex. Vamos a usar esto, vamos a usar un fondo de piel. Vamos a hacer un fondo de piel más claro, del color natural de la piel de la persona. ¿Por qué? Porque normalmente los ancianos son un poquito más claros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Poniendo el color más claro, cuando metemos el látex, que después se va a volver transparente, va a sacar el color que está abajo hacia afuera. Así que la persona se va a ver tipo gris, más o menos. Que es la idea que tenemos. Bueno, vamos a paso a paso. Miquela es fantástica para hoy. ¿Por qué? Porque ella nunca lo ha hecho. Entonces yo ahora le voy a explicar a ella cómo tiene que hacerlo y ustedes también lo van a aprender. Las arrugas las tenemos... ¿Ven las arrugas? Las arrugas son así, tenemos siempre que jalar perpendicularmente a la arruga, para que cuando nosotros pongamos el látex, soltamos, la arruga se vuelve más evidente. Y creamos las que no están. Bueno, chicas manos de la obra. Una cosa, el producto... Ah, le espuñe la esponja, son las esponjas de las colchonetas. Y tienen que ser así, despedezadas. No pueden ser uniformes. ¿Por qué no pueden ser uniformes? Porque si no, no va a haber movimiento en la cara. Lo ponemos en un plástico, el látex. Y ordenamos menos mucho, ¿eh? Digamos que la mezcla. Tiene que decir que con un sentimiento. Ah, para las dos. Y ahora empieza la tortura. Tenemos que tener un secador. El secador es para que se seque más rápidamente, simplemente. Ven, ven el producto aplicado, que es blanco, y él poco a poco se vuelve transparente. Recuerden que le ponga la mano adelante, pero si no se tira bien, la luna se mete una de uno de la otra. Pasamos poquísimo, poquísimo, soltamos, y empezamos más. Esperamos que se lo seco un poquito y empezamos a dar un poco de forma a lo que queremos. Para muchos hombres, una cosa que yo siempre hago es de más uniformidad. Porque dejando un espacio, como si siguieran, porque es que tenemos la piel en la frente, en un bolio, en la cabeza, en otra. Cuando uno seca más, está un poquito, porque yo voy a estar muy activo con muchas influencias. ¿Por qué? Porque si no, nos va a volver una bonita, nos va a cuidar. La frente, no la empujo porque se queda una sola sin perfección. Cuando se seca un poco más, lo hacemos. Yo estoy elaborando, yo estoy trabajando normal porque tengo la telecámara frente. Me la hago solo a esta parte de acá. No hay trabajo que me dañan. Pero hagan pruebas. Es muy divertido hacerlo. Otra cosa importante, cada vez que van a esperar que hay un trabajo así, deben hacerle una prueba. No sé si se hagan a todo como él, que sabíamos ya que no la leen a todo lado. Hay muchísimas personas que no se van a preguntar en mí. Entonces le hacen una prueba de brazos, de lo que quieran. Y si se lincha, quiere decir que tiene problemas de alencia y no pueden estar en el proceso. Porque es supremamente peligroso. Para empezar, pueden empezar con los espacios pequeños, para que cogan las manos. Y si se lincha un poco de su sonido. Entonces para que torturarlo así, ponerle aquí algo, que de pronto le va a hacer daño a los ojos. No es necesidad que se venía así. Y otra cosa también, porque ya vamos respirando un poquito la piel. Esto es en la cara de la persona. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué punto pueden dejar de respirar? Aparte los ojos claros, ¿qué es eso? Que no se vea hasta aquí. La nariz no la hago nunca, en la barbilla tampoco. Aquí les da la foto. Para que más diagonalmente, después usa un producto que es a base de... Es para colorear en la goma. Porque no todos los productos tienen un producto. Prácticamente se convierte en un cauto. Entonces tenemos que usar productos que puedan entrar en el cauto. Que dicen en el cauto. Ok. ¡Suscríbete al canal!